Vale, ya está. Tío, me salta constantemente el aviso de... Me salta... Qué bárbaros de élite, pero qué gentuza, qué gentuza, qué gentuza te encuentras por aquí. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Ha pasado mucho tiempo desde que subimos el anterior, de hecho, hacíamos justamente el street pick de las nuevas cartas. Conseguí la del gigante, la del gigante eléctrico, pues nada más salió cuando metieron todo el contenido nuevo de esta nueva temporada. Y ahora está el desafío para conseguir el espíritu eléctrico. Y diréis, Álvaro, llegas un poco tarde, hombre, ¿cómo que llego tarde? O sea, quedan 13 horas para que se acabe esto. O sea, pensad que yo ahora mismo no estoy grabando este vídeo y no estaría consiguiendo la nueva carta porque lo he dejado todo para el último día. Si no soy capaz de ganarlo, que a ver, espero que sí, o sea, me quedan solo 5 victorias. Espero que sí, espero que lo podamos hacer juntos, pero la gente que queda ahora seguramente sean, pues, bueno, no sé si los más duros, los más... En fin, no tengo ni idea de quién puede ser tan zenutrio como yo para dejarse esto hasta el final. En cualquier caso, chicos, el código Alvaro 845 bien puesto por aquí, aquí el código Alvaro 845. No me pienso comprar las ofertas y tener los nuevos emotes hasta que no consigamos ganar este desafío y esta nueva carta. Es la manera de motivarme, si no, no hay emotes. Entonces, mazo, hay que hacerse un mazo con el espiritillo este nuevo. Y yo, pues, he pillado el mazo que estaba usando en ladder, que era el de ballesta normal y corriente, y cambia el espíritu de hielo por el espíritu eléctrico. La gente está haciendo lo mismo, o sea, se pilla el mazo de 2,6 y directamente cambia espíritu de hielo por el eléctrico y dice, vale, a tomar por saco, así lo funcionamos. Esos son los vídeos que hay por ahí del mazo invencible y demás. Estás dando el mazo de siempre, simplemente que lo has cambiado. ¿Se me ha quedado clapado esto? Vale, ya está. Tío, me salta constantemente el aviso de... Me salta... Qué bárbaros de élite, pero qué gentuza, qué gentuza, qué gentuza te encuentras por aquí. Digo, que me salta constantemente un mensaje de la cuenta esta de Google Play, en plan de seleccionar una cuenta. Y yo, pero no te he dicho ya 20 veces que es mi cuenta, la normal, la que quiero, si hasta me he comprado gemas. No pensé que eso fuera a suponer un problema, pero bueno. Vale, he puesto el tesla ahí como muy en los morros. La verdad es que lo podía haber colocado en una ubicación que me rentara algo más. Vale, tiene bárbaros de élite que no nos viene muy bien con... Lo que pasa es que también tiene Montecarnero. O sea, no parece que tenga un mazo así particularmente bien. O sea, nosotros por lo menos este mazo está... Es sólido, ¿no? O sea, quiero decir que ya está todo inventado. Debe estar bajísimo de elixir, por cierto, el colega. Es que no voy a tirar ni el caballero delante. Más que nada por si me tira bárbaros de élite por el otro lado. Porque yo creo que es de esa clase de jugador. Ah, no, es de la clase de jugador. Ah, vale, vale. Ragnar, Ragnar. Que ahora nos entendemos. Eres de la clase de jugador que dice... Yo como tengo el nombre entoradito y tengo el pase de batalla... Pues directamente, si la partida me sale un poquito mal... Ni me molesto. Y me dejo ganar. Eres escoria. Que lo sepas, Ragnar. O sea, a mí me viene bien, ¿sabes? O sea, quiero decir... Yo ahora ganándote a ti... Que no deberías ni contar ganándote a ti... Con esto ya tengo el... Con esto ya tengo la nueva carta. Ya la desbloqueo, ya me puede salir en cofres y me puede salir en todos lados. Pero, ¿sabéis? Estos, claro, es que cuando tienes el pase de batalla, chicos... Cuando te compras el pase de batalla y particularmente si lo haces con el código Alvaro845... No me dirá, da igual. O sea, da igual con qué código lo compréis. Pero os animo a que lo compréis con el código Alvaro845... Porque luego estáis... Alvaro, no haces vídeos de Clash Royale. Claro, nadie utiliza mi código. Pues entiendo que nadie quiere ver mis vídeos de Clash Royale. Esto es verídico, ¿eh? Pero bueno, el caso. Que cuando tienes el pase de batalla... La cosa es que puedes... Aunque pierdas el desafío, pierdas tres veces... Le puedes dar otra vez a volver a jugar... Y con eso ya lo tienes. Entonces, pues hombre, es de ser un poquito... O sea, ni intentarlo. Ni siquiera. O sea, y además la culpa es suya. O sea, ¿por qué me viene a jugar con Bárbaros de élite? ¿Pero qué te crees? Que estamos en 2017, ¿o qué? Pero bueno, en fin. Borrón y cuenta nueva. Desbloqueamos la nueva carta. Que es justamente a lo que habíamos venido. Ya desbloqueé la nueva carta. Independientemente de que haya completado todo el desafío. Pero a ver, hemos venido aquí a... ¡Otra vez! ¡Otra vez conectando con Play Juegos! De verdad, te voy a dar un puñet... Es que no... ¿Cómo le vas a dar un puñetazo a la aplicación? Vale, victoria. Tío, ¿de verdad? ¿De verdad? No, es que Android es mucho mejor. Venga, hombre. ¡Otra vez! ¡Otra vez se me ha parado! ¡Otra vez se me ha parado! No puedo entenderlo, tío. No puedo entenderlo. Bueno, afortunadamente, durante la partida no se para. Se para al inicio. Eso sí, que... Llegamos a tener que jugar contra el clásico, ya sabéis, ¿no? El que está empezando... Está empezando la partida y ya te está calzando un montapuercos y tendríamos un problema. Pero bueno. ¡Guay, me pega la salpicadura del mago, qué mala suerte. La mosquetera estaba demasiado cerca de mi torre. Han comido 500 puntos de daño. Pero a mí, de verdad, más que los 500 puntos de daño lo que me está tilteando es... ¿Por qué se me abre lo del Play Juegos? Vale. Bueno, 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 bueno. Tampoco... Tampoco hay que venirse tan arriba, compañero. Que te has gastado 8 delixir... Eh, perdón. 8, no. 7 delixir... ¡No puede ser, tío! Una horda de esbirros. Digo, va, no pongo el Tesla que seguro que no pasa nada. ¡Seguro, seguro que no pasa nada! Bueno. A ver, igualmente defendemos bien. Pero... ¡Ay, Dios! Vale. Esto lo van a defender con... Imagino que con la Valkiria. Igual, si tiene tronco... ¿Te gastas aquí el efecto de esqueletos? Un poquito bestia, ¿no? Lo voy a dejar ahí el... El Monda. Así ese Tesla se queda ahí por si acaso. No voy muy bien de... No voy muy bien de elixir. Pero él tampoco, él tampoco. O sea, él tampoco me puede atacar. Pero lo que voy es que tengo que sacar una ventaja de elixir un poco más amplia si quiero... ¡Oye, tengo un gato! Hola, Narita. Tengo que sacar, digo, una ventaja de elixir un poquito más amplia si... Si quiero... Si quiero poder hacer un buen ataque de Ballesta. Y eso de momento... De momento... Pues como que no se está dando mucho. Vale. Defiendo a la mosquetera, perfecto. Vale, ahora sí. ¡Ahora se entiende, amigo mío! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ole, chaval! No quería ser ni predict. Era simplemente para quitarme todo de encima. Pero claro, colega. Si me... Si me pones ahí un... O sea, si me das semejante regalo, pues obviamente yo no te voy a decir que no. Bueno, ya hemos ganado... Ya no hemos ganado esta partida. O sea... No sé a quién pretendo engañar. Queriendo jugar más agresivo todavía. Cuando hay una... Con Ballesta. Con Ballesta, chicos. A ver, ya está todo inventado. No tengo que explicarnos nada. Imagino que llevaréis mucho tiempo jugando al juego. Pero si no es el caso... Básicamente, en el momento en el que tú tiras una torre... A partir de ahí te conviertes en un cerdo asqueroso. Y empiezas a construir tu SimCity alrededor de tus torres. Pones Ballesta, pones Tesla... Empiezas a poner de todo. No pasa nadie. O sea, da igual que te tiren un golem con un golem de elixir. Con un gigante, con un gigante... No pasa nada. Por ahí, porque estás constantemente ciclando edificios. Entonces, eh... Otra vez me he pedido lo de Playjuegos. Otra vez me he pedido lo de Playjuegos. Pero déjame en paz, tío. Déjame en paz. Déjame en paz. ¿Hay alguna posibilidad de desvincular o descolectarlo del Playjuegos? Voy a mirarlo. Chavales, no hay por dónde pillarlo. Eh... Si ganamos esta partida... ¡Hace prisa, por favor! Vale, esto es un handicap que nos ha puesto Android, ¿vale? Yo creo... Yo creo que es el propio Steve Jobs, desde su tumba, ¿sabes? Que está diciendo... ¡Ah, has dejado! ¡Eh! ¡No, no, no! El cohete, el cohete, el cohete. ¿Por qué no me viene en rotación? Lo he tirado demasiado atrás. No, pero igual le pega, igual le pega. No pegues, no pegues, no pegues. ¡Chispitas! ¡Uf! Me ha asustado, me ha asustado mucho. Me ha asustado mucho. Vale, 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 vale. ¿Qué me está jugando con...? No sé si tendrá barril. No me tenía que haber comido el golpe de la princesa, pero bueno. Viendo que hemos hecho tanto daño y demás, me rentaba casi más esperar a ver qué era lo que hacía que hacer ninguna otra cosa. A ver, ese inferno que me ha colocado ahí estaría muy bien si no fuera por el hecho de que yo no tengo ningún interés en atacarte. O sea, quiero decir, pues bueno, tú te pones eso de 5 delixir por ahí y ningún problema. Imagino que el chispitas muere antes de que haga nada. Muere también eso. El inferno morirá antes de que me mate al caballero. Y el caballero, pues bueno, hará lo que sea. Igual hasta no era ni necesario, yo creo, que tirar el caballero, fíjate. Pero bueno, por si acaso, porque es que tampoco te la vas a jugar, ¿no? Vamos bien en elixir para que te la vas a jugar a ver si el chispitas te pega en la torre, pues. De todas formas, Mariova, te voy a decir una cosa desde el cariño, ¿vale? Estamos jugando un desafío que se llama desafío del espíritu eléctrico, ¿vale? Es una carta que por uno delixir, menos que la descarga, te resetea el chispitas, ¿vale? Entonces, ¿te parece muy inteligente utilizar un mazo en el que parece que lo único que estás pretendiendo es que conecte el chispitas con mi torre? O sea, porque lo veo un tanto riesgado, o sea, una estrategia un tanto cuestionable, ¿vale? Digamos, pero bueno, estoy liqueando aquí como un animal porque es que, de verdad, que no sé muy bien a veces ni cómo plantear aquí el ataque. Pero bueno, vale, voy a enchufarle aquí a este un tronco. Bueno, y mientras el megacaballero está por ahí haciendo cosas de megacaballero, nosotros vamos a venir por aquí. Bueno, la inferno es otra carta que la reseteamos así un poco y bueno. Con ese daño no es que sea muchísimo, pero me basta para tumbarle la torre. Si es preciso lo apoyo aquí con el tronco. Está hechizos, ¿eh? Y de hecho hechizos ni siquiera, ni siquiera el... Ni siquiera hablamos del cohete, ¿sabes? O sea, no tengo que ni tirar el cohete. Vale, ese megacaballero no está tan mal. Si no fuera porque te voy a colocar aquí, en todos los morros, un tesla. Para cuando quieras espabilar. Digamos que ya no te queda nada ahí. Y a ver, ¿cómo queréis que lo hagamos? ¿Se lo hacemos bonito tirándole un cohete o le ciclo troncos? Vale, vamos a acabar rápido. Que tenemos todavía... Si fuera esta la última partida, pues sí. Ciclamos troncos, le damos un poquito más de emoción y tal. Pero... ¿A dónde va ese megacaballero? Que ya se ha acabado la partida. Hombre, por favor, bro. Respeta. Vale. Otra vez, otra vez lo del Play Juegos. De verdad, me está crispando de unas maneras... Me está crispando de unas maneras impresionantes. Ah, desbloqueada. ¿Antes no la había desbloqueado? Pensaba que sí. Ah, vale, bueno, pues ya tenemos la nueva carta. Ahora sí. Ahora sí ya podemos estar tranquilos. Vale, hemos desbloqueado la nueva carta. Chicos, me estoy poniendo ultra nervioso con lo del Play Juegos. Voy a cerrar toda la aplicación, resetear todo y vuelvo. A ver si se arregla. Vale, ya estamos otra vez de vuelta. He reseteado, he cerrado la aplicación y la he vuelto a abrir. Porque, no sé si lo sabéis, pero en otra vida yo era informático, especialista y arreglador de cosas. Entonces, cuando una cosa no funciona, lo primero que tienes que hacer es resetear y... ¡Ay! Tengo dos gatos. Un gato aquí, que casi no se le ve, se le ven las orejitas. Pero otro gato ahí. Ahí. Vale. Mentira, mi otra vida era abogado. Pero bueno. Vamos a conseguir las dos últimas victorias. No parece que haya saltado... Sí salta, tío, sí salta. De verdad. Bueno, ya voy a preguntar al soporte qué es esto, ¿sabes? O sea... ¿Os pasa a vosotros? Decidme que no tenéis que vivir ese infierno cada vez que... Cada vez que empecéis una partida de Clash Royale. Porque te juro que yo habría dejado de jugar hacía años. Como que pase esto constantemente. Hostia. Cuidadito que el tema del sabueso es peligroso, ¿eh? Vale. ¿Será que aguanto viva a la mosquetera? No. Esto es un problema ahí. Un pequeño problemillo. Pero también os digo una cosa. Con el espiritillo este... Los cachorrillos de lava, como va pegando hasta nueve ocasiones... Pueden saltar a gusto. A ver. Tiene... O sea, es abuso con minero. Parece que es lo que... Lo que juega. No es que le venga particularmente bien a... O sea, no me viene bien a mí su mazo. Pero a él tampoco le viene bien el mío. Porque yo creo que no tiene grandes tanques. ¿Ves? Y él tiene que jugar aquí el dragoncillo este. Le distraigo... ¡Ah! Y los esqueletos, ¿por qué no han hecho efecto? Vale. Pues espérate que igual le hemos cagado, ¿eh? Vale. Está tanqueando... Está tanqueando el... Ha tanqueado el... El... El baby dragon. Entonces el baby dragon lo ha matado a mi torre. Yo creo que era demasiado el colocarme el sabueso ahí en medio. Pero bueno. Creo que con este caballero puedo medianamente defender todo este daño. Y yo, fíjate que... Voy a empezar a meter presión para el otro lado. Aunque... Me la juego, ¿eh? Vale. Ahí... El baby dragon hay que tanquearlo. Ahí está. Perfecto. La bola de fuego. Puede ser buena. No ha pegado la mosquetera. Así que... He dicho puede ser buena. Pero... Pero no lo ha sido. Ya está. O sea... A veces... O sea, las cosas pueden ser una cosa u otra. Esta vez ha sido... Ha sido mala. ¿Vale? Eh... Tenemos vía libre para... Para jugar agresivos. Aquí hemos venido a jugar. Aquí hemos venido a jugar, chavales. Uy, va. Los esqueletitos de uno no han sido la mejor idea. Vale. Estoy vendiendo esa torre, ¿eh? Ah, es que no le da ni tiempo. Bueno, pues venga, colega. A ver, la pregunta es... No sé cómo ibas a defender el push que te estaba montando por el otro lado. Pero bueno. Él... No, tío. ¿Por qué me estás cortando el rayo constantemente? Vale. Ya está. Ya seleccioné mi cuenta de Play Juegos. Ahora me tengo que acostumbrar, ¿sabes? Y no le vale porque me lo ha preguntado ahora. Pero ahora le voy a dar la batalla porque quiero conseguir estos 250 espíritus. Y ni por esas. Oye, estamos reventándolo. O sea, no es por nada. O sea... La gente va muy de guay. ¿Cuál es el mejor mazo para este desafío? Pues cualquier mazo que tuvieras que tenga el espíritu de hielo. Y lo cambias y ya está. Y no pasa nada. Ahora estoy liqueando el exir por culpa de la pregunta del estúpido Android. O Google. O no sé quién es el tonto que la tiene que hacer. Bueno. Bueno, yo me he quejado de liquear. Anda que mi compañero igual es otro de esos... Yo es que tengo el pase de batalla y no necesito el gastar. O igual. Igual a él también le está preguntando Google Play que confirme cuál es su cuenta. Imagínate que no tienes logueada tu cuenta. ¿Sabes? Y que tienes que teclear el email. Luego poner la contraseña y demás. Me está regalando la partida. Así porque sí. Pues, chavales. Sí, muy interesante este desafío. Sí, la verdad. Os digo una cosa, ¿eh? Y ya... Os digo una cosa y ya fuera de bromas. Esperaos... Bueno, necesito que el gameplay sea un poco largo, ¿sabes? Entonces voy a acabar primero con una torre y luego con la del rey, ¿vale? Es un tema de YouTube. Pones más anuncios y tal. No. ¿Qué digo? Fuera de bromas ya. Esperaos al último día. O sea, si podéis esperaros a la última hora. A ver, os tenéis que poner una alarma y tal para que no se os olvide, ¿no? Pero esperaos al último día. O sea, vamos a ver. ¿Cuántas partidas hemos jugado aquí? ¿Cinco partidas? De las cuales... El primero nos ha jugado Bárbaros de Elite. ¿Vale? Pero luego, igualmente, dos jugadores me parece que han sido dos que no han jugado la partida. O sea, que nos la han regalado. O sea, hemos hecho en dos ocasiones tres correras jugando con un mazo de ballesta. O sea, no te quiero decir la que puedes llegar aquí como vengas con un mazo que sea de montapuerco, golem, gigante, etcétera. O sea, no sé. No, 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 no lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me da absolutamente igual. O sea, yo lo único que quería eran mis 250 espíritus eléctricos. Y yo estoy consiguiendo los 250 espíritus eléctricos. Os estoy trayendo un mazo, pero vamos, el mejor mazo posible. O sea, 100% de efectividad, 100% de will rate. No falla, no falla. Si es que ya lo veis, ya lo veis. Vale, Google Play, por supuesto, me tiene que preguntar. Encima con el Handicap de Google Play. O sea, les estamos dando ventaja para que nos hagan el primer ataque como ellos quieran. Bueno, 250, venid aquí para la saca. Con esto no sé si da para hacer mucha cosa. A ver, subimos a nivel 2, que eso sigue siendo un mojón. Nivel 3. Bueno, está potenciada, eh. O sea, que es como si ahora lo juego en ladder, sería como si lo tuviera a nivel 13. Al menos durante esta temporada. Lo cual está bastante guay, porque así, pues, digamos, incentivas a la gente a que lo pueda utilizar. Vale, se queda en nivel 7. De todas formas, yo me estaba guardando cofres. Los cofres mágicos de momento los vamos a guardar. Ahí están muy bien. Cuando tengamos 4 ya los abrimos. Pero, digo, que yo me estaba guardando todas las recompensas del pase de batalla. Vale, bueno, todas. Hemos avanzado un nivel en este rato. Hasta incluso el aspecto de la torre. Porque todo esto lo quería abrir, sobre todo. Digo, oye, pues, caramba, cuando salga la nueva carta, ahí ya empezamos a abrir los cofres. A ver, esta me da igual, porque me da cartas especiales y de esto no tengo nada. Pero si me tocan ahora de las dos nuevas cartas, pues, estaría genial. Vale, como Supercell me odia, pues, es posible que no me toque ni de una ni de otra. A ver, vamos a intentar el gigante. He dado encima el rayo a la carta. Vale, oh, un gigante. Eso me pone feliz. Y ahora esto se va a convertir... Oh, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ves? Las dos únicas cartas que me faltan por maxear, las dos cartas nuevas, pues, ahí está. Que me toque. Eso me parece que está bastante guay. Vale, 9. De la que más me dan es 9. Si empiezo a gastar rayos en esta, ¿me pueden tocar dos veces el gigante? No, no. Bueno, pues, el resto se convierte en ejemplos estelares. Entonces, aquí podemos abrir y me han dado descargas. A ver, la descargas, si me lo cambias por el espíritu eléctrico, que es casi lo mismo. Eso es, ahí está, perfecto. Si podemos subir a nivel 8 el espíritillo, estaría genial. Vale, esto también lo vamos canjeando. Y por aquí, espíritus, vale. Solo te dan una épica. Entonces, bueno, si esta épica es el gigante bien, si no... A ver, os digo, de uno en uno vamos a tardar mucho en maxearla. Pero bueno, el nuevo aspecto de la torre. Vale, genial. Pues mira, vamos a ponérnoslo. Ahí está, perfecto. Y a ver más cositas que tenga por aquí abiertas. ¿Qué nos quedan? Cuatro niveles, me parece. Vamos a ir buscando siempre la épica, que es al final lo más complicado. Si no sale, pues no sale. Vale, aquí ya tenemos cuatro rayos. Igualmente, tío, esto de los rayos, o sea, está guay, pero... A mí me sigue dando mucho por saco el hecho de que yo pago un dinero por el pase de batalla. Tengo la cuenta maxeada. Y a mí, todo lo demás, ahora mismo me da absolutamente igual. Yo lo único que quiero son eso, espíritus. O sea, quiero las cartas que me faltan. Entonces... O sea, no me des rayos. Déjame elegir la carta que quieras, ¿sabes? O por lo menos que tenga más probabilidades de que me toquen las que me faltan, ¿sabes? Porque es que a veces siento que el juego se ríe de mí, como en este cofre, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Imagino que será difícil de programar, o de pensar, o de hacer. En cualquier caso, a ver, me queda solo un nivel. Vale, aquí me han dado espíritus y no tengo ninguna épica. Así que saltamos directamente los 3.000 de oro, que no los quiero absolutamente para nada. Y por aquí... Pues... Voy a intentar la épica. O sea, la épica quiero decir que me toque el gigante eléctrico. No ha habido suerte. Vale, pues hasta aquí lo dejamos. A ver, hemos avanzado un cachito. Y de hecho, creo que puedo mejorar un nivel más. Más obélico. Ah, y el gigante también. Oh, esto es excelente. El gigante ya lo tenemos a nivel 10. Igualmente, como digo, está potenciado. Y en mi caso, mi torre del rey es nivel 13. O sea, que ya lo tendría al máximo. Pero bueno, está bien. Y esta carta, para haberla desbloqueado ahora mismo. Y literalmente haber hecho más que abrir las recompensas que ya tenía desbloqueadas. Pues ya está a nivel 8. Así que... Así que bueno, igualmente al estar potenciada la puedo jugar sin ningún tipo de problema. Pero bueno. El desafío este, pues una pequeña pamplina. Porque lo hemos completado demasiado rápido. Aquí está el desafío de Wizzac. ¿Esto cuándo se puede jugar? ¿Yo por qué no tengo desafío de esto? Ah, bueno. ¿Por qué no juego a Clash Royale? Pues poned mi código. Poned mi código. Y así jugaré más. Chicos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. Que dejéis un buen like. Que os suscribáis. Que activéis la campana. Todas las cositas bonitas de siempre. Recordad. Mis directos los hago en Twitch. Todas las tardes prácticamente. Descanso solo los fines de semana. Y aún así, algunos fines de semana también abrimos directo. Nada más por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.